Este fin de semana la comunidad de Mollejones de Platanares en Pérez Celedón se llena de actividades. Se llevará a cabo el tradicional Festival del Maíz que viene cargado de mucho. El sábado 30 de noviembre habrá. Nos estamos preparando para el 14º Festival Cultural del Maíz. Creo que estamos bien preparados con una actividad muy variada como es la costumbre de este evento. Iniciamos el sábado a las 3 con grupos de los Anticuados. Es un grupito que trae instrumentos antiguos. Viene también la gente a ir a coger para las 4 de la tarde, invitar a la gente que los visita ahí con niños a las 4 de la tarde. Y a las 6 empieza ya el baile típico. A las 6 y 20 vamos a hacer el tradicional partido en Botas de Ule. Donde vamos a reproceder como 70 años con un show que vamos a montar. Entonces prácticamente va a haber muy poca gente de esa época, que vivió esa época. Entonces los invitamos para que a las 6 estén ahí agarrando campo las graderías. Porque a las 6 y 20 viene ese partido con ese adicional, que le estamos desde esa presentación. Tenemos baile típico, tenemos un grupo de teatro. Y a las 8 tenemos el tradicional Concurso de Niñas en Traje de Maíz. Y este año vamos a cerrar con una presentación de la UCR en Baile Popular. Que en la última pieza ellos van a interactuar con el público. Entonces el que quiere irse a bailar el sábado de gratis que llegue. Mientras que el domingo 1 de diciembre, esta es la agenda. El domingo iniciamos con la Banta Monte de Sion a las 11. Y después sigue 4 presentaciones. Una muchacha que ganó en el Festival de las Artes allá en la zona. Baile típico. Y se presenta acá en el Césped con danza contemporánea. Y hay una presentación de swing criollo. Como abre bocas del baile peseteado. Que empezamos a las 2 y son 5 horas de baile. De gratis, todo gratis, los dos días. Y también tenemos a Paola Monge. Una muchacha que ganó un concurso de belleza en Ecuador. Viene a recibir a los bolleros y caballistas. Y viene también a cobrar en el baile peseteado. Los deliciosos platillos derivados del maíz no pueden faltar. Ahí vamos a tener toda clase de comida deliciosa. Por ejemplo, comida típica como el pozole, picadillo. También vamos a tener todo lo que es derivado del maíz. Porque eso se trata, digamos, del festival más que todo. Todo lo que es la comida típica y derivado de maíz. Bueno, me imagino que tienen que buscar muchísimo maíz. Para hielotes y todo, para todas estas actividades. Así es, bastante maíz. Gracias a Dios ahí hemos cultivado maíz y tenemos alguito. Y el maíz ya también está bien listo para el sábado, si Dios así lo permite. Mucha comida rica. Totalmente sí, también. Y además va a haber toda clase de comida típica. Lo que son gallitos, pancitos, elote, mazamorra. Todo lo que va a chicha también. Y las reinas de belleza también apoyan esta actividad. Hola, soy Paola Monge, Miss Belleza Mundial 2019. Y quiero invitarlos este sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre. Al Festival Cultural del Maíz en su decimacuarta edición. Este festival va a celebrarse en Mollejones de Pérez Celedón y dentro de las actividades culturales que vamos a ver en este festival el domingo 1 de diciembre. A las 11 y 30 de la mañana tendrán el desfile de caballistas y bolleros y a las 2 de la tarde el baile peseteado. No falten y los esperamos. Cabe indicar que esta organización recibió un reconocimiento por la promoción y gestión cultural por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Ministerio de Cultura y Juventud, la Elección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y la Confederación Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!